Y luego de criticar las negativas que le dio el Tribunal Electoral para ampliar el plazo de recabar firmas en apoyo y utilizar formatos de papel en lugar de la aplicación celular, el aspirante a la candidatura presidencial independiente, Eduardo Verastegui, anunció que va a crear un nuevo partido político en el 2025. Según datos del INES, sobre los apoyos recabados por Verastegui, es prácticamente imposible que logre casi un millón de firmas en los pocos días que quedan para recabarlas, luego de que solo ha logrado alrededor del 15% de lo requerido. Gracias.